Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta edición abordaremos la cuestión de la ciudad, de pensar la ciudad concretamente en lo que es la planificación, la planificación urbana, los proyectos a largo plazo de cómo se piensa y se diseña, se diagrama una ciudad en múltiples dimensiones. Y para ello estamos con la grata presencia de Lucía Fortuna, quien es presidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Río Cuarto y a quien saludamos. Gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias por la visita. Y bueno, ante todo te vamos a consultar por la cuestión del Colegio de Arquitectos. ¿Cómo están trabajando en estos momentos del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Río Cuarto, Lucía? Bueno, el Colegio de Arquitectos está trabajando de un tiempo a esta parte intensamente, sobre todo en una idea que motivó nuestra participación en el colegio, que es el colegio hacia afuera. O sea, durante muchos años el colegio fue trabajando exclusivamente para la problemática de la matrícula, o sea, en cuestiones muy propias de la profesión. Y se fue abandonando una idea inicial del colegio que era una participación activa en las decisiones de todo lo que tenga que ver con la ciudad en cuanto a planificación, cuestiones de edilicias, problemas con la construcción. Entonces, volver a poner el colegio en la calle nos está costando un esfuerzo muy grande, pero con éxitos. O sea, estamos logrando ese objetivo. Claro. ¿Y por qué se decide hacer esto? Porque sería mucho más fácil desde un colegio quedarse con las actividades que no son nada sencillas, pero son más limitadas de colegiación, de brindarle a los profesionales determinadas herramientas. Pero ¿por qué se decide salir hacia afuera y asumir algunos problemas, algunas temáticas, como puede ser la planificación de la ciudad? Porque creemos que somos la profesión indicada para opinar por nuestra formación, por nuestro alcance de título, para opinar sobre lo que tiene que ver con la organización de la ciudad. No te olvides que nosotros somos arquitectos y urbanistas. Y el urbanismo es una cosa muy cara a nuestros sentidos y profesión, porque todos pensamos un proyecto individual siempre en relación con el entorno y en relación con la ciudad. Y además de eso pensamos el espacio público, las calles, la interacción entre los barrios. O sea, es un tema apasionante y un poco con nuestros conocimientos queremos ayudar a los vecinos a planificar esta apropiación del espacio público y esta vida en comunidad. ¿Y cómo se inicia una planificación? ¿Desde qué base se parte? ¿Qué aspecto hay que tener en cuenta? Bueno, la planificación, lo primero se inicia siempre, se hace en forma participativa. O sea, que una planificación no la pueden hacer solamente los arquitectos, sino que se hacen talleres donde opinan las distintas entidades del medio, los colegios profesionales, los vecinos. Y en ese sistema de talleres se va definiendo las líneas estratégicas de la ciudad que queremos. Siempre tiene que ir acompañada de decisiones políticas. Una planificación sin la decisión política no existe. No se lleva adelante y queda en un escritorio o en los libros. Entonces, estos talleres y demás involucran también a las autoridades políticas. Y en base a esas definiciones de tipo estratégico, se van construyendo normativas y roles que hagan que la ciudad tenga una orientación determinada. ¿Y existe cierta tensión en asociar la planificación a algo a largo plazo, mientras que estas cuestiones de decisiones políticas o de andar político cotidiano son más de corto plazo, de querer ver los resultados lo más rápido posible? Lo óptimo sería que hubiera una transferencia entre gestión y gestión, digamos que fuera una política de Estado, las líneas estratégicas. Con la mirada política de cada partido que gane el gobierno. Pero las líneas estratégicas de una ciudad tienen que ver en el tiempo y se cumplen en años. O sea, es muy difícil que uno pueda ver los resultados en forma inmediata de una planificación. Pero sí puede ver obras particulares que tienden todas hacia esa orientación. Claro. Lucía, le agradecemos la visita y le invitamos a realizar la primer pausa de este programa. Bueno, gracias. Hacemos la primer tanda de este nexo en diálogo con Lucía Fortuna, presidenta del Colegio de Arquitectos de la ciudad de Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo en diálogo con Lucía Fortuna, presidenta del Colegio de Arquitectos de la ciudad de Río Cuarto. Lucía, para continuar con este tema que iniciamos en el primer bloque, acerca de la planificación y de la relación también con acciones políticas. Desde el colegio, ¿qué políticas concretas ven, visibilizan, por parte del Estado municipal en referencia a la planificación? Nosotros vemos que habría que reformular un poco el plano urbano. Por ejemplo, la definición política del Estado es generar en Río Cuarto una ciudad agroalimentaria. Razón por la cual, entonces, en el plano urbano hay que redefinir las zonas industriales. ¿Y por qué digo redefinir? Porque nosotros necesitamos crear un corredor industrial que una, o sea, que una, Olver, digamos, la ciudad de Río Cuarto, y Salga, Villa María, y todo ese corredor que estaría coincidente con la Ruta 8, debería transformarse en un sector de promoción industrial, ya abandonando la vieja idea de parques industriales cerrados en sí mismos, sino determinar una zona como industrial que coincide con que nosotros traemos la materia prima y se supone que ahí habrá promoción para las industrias para que se haga la elaboración de materia prima y salga el producto elaborado. Entonces, si hay una definición de ese tipo, hay que hacer una estrategia en la ciudad que acompañe esa definición. Y esto tiene que ver con una promoción y una zona donde las industrias tengan libertad de erradicarse, tengan alguna promoción en cuanto a impuestos y, centralmente, infraestructura y servicios. Y le consulto, hablaba de esta idea de parques industriales como vieja. ¿Por qué se caracteriza así ya en términos de planificación? Porque si realmente el desarrollo industrial es fuerte y se logra, siempre los parques quedan chicos. Entonces, es mejor lograr una zona completa con buena infraestructura y entonces prever la infraestructura para abarcar ese crecimiento y que no te quede el parque encerrado. Lo mismo sigue sirviendo, lo mismo en las ciudades más chicas se sigue dando el parque industrial. Pero si uno tiene una zona prevista para eso, no haría falta tener el parque cerrado en sí mismo. Lucía, ¿cómo ve esta idea que ya hace años que se plantea del gran Río Cuarto, de abarcar en la planificación tanto a Olver como a las higueras? Esa idea es vital para Río Cuarto. Porque nosotros podemos planificar y programar un montón de cosas que si no la hacemos en conjunto con Olver y las higueras no funcionan. Por ejemplo, nosotros tenemos un periurbano que hace de colchón entre las tareas agropecuarias y las zonas urbanas. Entonces, nosotros tenemos, no se puede lotear y demás en la zona rural. Ahí ese periurbano es el colchón que evita el conflicto entre las tareas agropecuarias que a lo mejor llevan agroquímicos y esa serie de cosas y las urbanas. Se da en casos que nosotros prohibimos un loteo o lo que sea en ese, o detrás de ese periurbano por esta situación, inmediatamente van a las higueras o a Olver y lo instalan. Entonces, el problema sigue existiendo lo mismo. Entonces, luego la gente que se ubica en ese barrio empieza a pedir que no a la fumigación, que no al agro. Entonces, va expulsando al campo y nosotros somos una ciudad que debe coexistir con el campo, porque vivimos de eso. Entonces, allí también está el mercado inmobiliario, en cierta manera, entrando en conflicto o al menos... Claro, es claro, porque son todos negocios inmobiliarios, son desarrollos de negocios inmobiliarios. Y entonces, en este punto tiene que haber una normativa común. Si nosotros hablamos de unir un eje industrial, también tiene que haber una normativa común, porque se van empalmando los égidos. Desde Olver, nosotros traemos toda la producción del sur, ¿no es cierto? Pasamos por Olver y demás y nos vamos al corredor y al corredor lácteo que está en Villa María por la 158. O sea que engancha también las higueras. O sea que es importantísimo. O sea, ya estamos tan cerca que ya no podemos hacer las cosas solo en Río Cuarto. Tiene que ser el gran Río Cuarto y con la anuencia de los tres intendentes. También mencionaba recién la cuestión, como ejemplo, de la cuestión ambiental. O sea que esta idea de la planificación abarca muchas dimensiones, muchos aspectos de la vida cotidiana. Hoy los planes son planes de ordenamiento urbano ambiental. Antes no se tenía en cuenta, pero hoy la línea rectora es el cuidado del ambiente. Y en función de eso se planifica la construcción, las alturas, los retiros, o demás porque lo más importante es el cuidado del ambiente. Lucía, le reiteramos el agradecimiento y le invitamos a hacer la última pausa de este programa. Hacemos la última tanda de este nexo, en diálogo con Lucía Fortuna, presidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Río Cuarto. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo, en diálogo con Lucía Fortuna, presidenta del Colegio de Arquitectos de Río Cuarto. El colegio también en esta idea que nos comentaba en el primer bloque, de salir hacia afuera, ha tomado repercusión la propuesta que se ha hecho en las últimas semanas, en los últimos días, acerca de modificar o proponer una modificación en la ubicación del puente nuevo anunciado. ¿Por qué se realiza y cuál es el proyecto del colegio? Bueno, tiene que ver con esto que decíamos de las líneas estratégicas de la ciudad que queremos. O sea, el proyecto, un puente, que bienvenido sea, es un elemento que viene a transformar la trama urbana del lugar donde se ubica. Viene también a incorporar nuevos elementos y hace una transformación urbana. Ustedes habrán visto, cada puente que se instaló, la zona cambió absolutamente. Nosotros notamos que en este puente, a lo mejor, me imagino que habrá fundamentos técnicos, no los conocemos, porque no se han difundido. Se tiene en cuenta solamente una cuestión de tránsito, que nos parece que lo único que hace es ese nudo conflictivo que hay a la entrada del puente carretero, trasladarlo unas cuadras más, porque el eje vehicular sigue siendo norte-sur y sigue siendo, por la avenida de España, a la Constitución y a la Marcelo Torcuato. O sea, no propone cosas nuevas ni ayuda a esta idea de ciudad que tenemos. Nosotros tenemos tres ejes estratégicos que tienen que ver con el puente, que son centrales. Primero habíamos hablado, en distintas gestiones, hablaron de la ciudad de cara al río, hacer esa transformación que se viene logrando en años. Esto significa que hay que revitalizar las dos costaneras, la costanera norte y la costanera sur, y esas costaneras a la vez son las trabas este-oeste de la ciudad. Entonces nosotros con los puentes hasta ahora hemos hecho un nexo norte-sur y nos falta, o sea, estamos en deuda con esa relación este-oeste, que significa además diversificar el tránsito. Nosotros si entramos por alguno de los lugares a la costanera, nosotros podemos entrar a la ciudad por Mendoza, por Cabrera, y hay una de las propuestas nuestras que sale de la playa Bonita, justo a la terminal, que también ayudaría a todo el problema del tránsito de pasajeros que viene del norte y de Buenos Aires, sobre todo. Claro. Entonces, tendría que ver esta propuesta con ese eje estratégico de la ciudad de cara al río en cuanto a la costa. Nosotros hablamos de una ciudad integrada, de una ciudad inclusiva, y entonces este nexo norte-sur, este-oeste, tendría que ver con este vínculo y esta inclusión de distintos barrios que quedan alejados por no tener a full estas costaneras funcionando. Después hablamos de una ciudad con un tránsito controlado, ya mencioné el tema del tránsito, después hablamos de una ciudad con desarrollo productivo, comercial e industrial y de servicios, y en este sentido entrando, o sea, seguimos impulsando un eje único en el centro de desarrollo comercial en cuanto que si nosotros ampliamos la trama urbana del centro, estamos dando mayor jerarquía a nuestro centro y posibilitando que se ensanche. Y la cuarta cuestión es la preservación del patrimonio histórico-cultural. Este puente que viene muy pegado al puente carretero, que es lo único que conservamos nosotros como historia de la ciudad porque no se ha previsto mucho en cuanto a preservación del patrimonio, este puente lo tapa y, digamos, desde determinados lugares tapa las visuales y nosotros decimos que hay que dejarlo solo como hito y esto lo jerarquizaría. Y además, el otro problema es que se genera un techo sobre el espejo de agua que producen los azudes, que es muy utilizado por la ciudadanía que va a bañar, que es un lugar de placer y de recreación y nosotros tendríamos una suerte de pileta techada en ese lugar. Claro, claro. Lucía, comentaba acerca de esto de crecer o de visibilizar la ciudad de cara al río. ¿Por qué considera que no se ha planificado durante muchos años contemplando el río, contemplando las costas o revalorizando las costas del río? No se le valoraban centralmente las cuestiones ambientales. O sea, a lo mejor vos sos muy joven, pero toda la ciudad, toda la costa del río ha sido el basurero de la ciudad durante muchos años. Aún hoy la gente sigue llevando y tirando sus basuras. O sea, sin pensar que nosotros tenemos ocho kilómetros que la naturaleza nos ofrece y nos regala, donde si nosotros hacemos barreras de verde, lugares de encuentro y demás, realmente es un río para vivirlo. Es un río que es ancho, que no tiene peligros para las familias, para llevar a los chicos. O sea, realmente es una cosa que la tenemos regalada y no la hemos sabido usar. Fíjate vos, con una obra que no generó mucha inversión y demás, que hizo el gobierno de la provincia, allá en la costanera sur, con caminitos de madera, con algunos juegos de niños. Fíjate ahora cómo la ciudadanía se apropia del espacio urbano. Frente al centro cívico. Siempre está lleno, sí, y el pueblo lo usa y lo disfruta. Entonces, esto es empezar a cambiarle la cara a la costanera. Bueno, esto hay que hacerlo en la norte y en la sur, en todo su recorrido. Entonces, podremos unir lo que está pasando en el Limay con lo que está pasando en el Honcativo completo. Son ocho kilómetros de un regalo de la naturaleza para el río Cuarto. Lucía, también hacía mención a la cuestión del patrimonio histórico. ¿Existe algún relevamiento y algún plan o alguna propuesta para revalorizar o al menos conservar edificios históricos de nuestra ciudad? ¿Existe un relevamiento que lo hicieron una comisión del Colegio de Arquitectos hace años, donde se registraron los edificios que en ese momento estaban y se hizo un libro con las... Están nomenclados. Se aprobó en el Consejo Deliberante. Pero luego no, nadie se dio una política para preservarlo, porque también hay que ayudar a aquel que tiene el edificio, porque cómo lo conserva, es muy caro conservar un edificio antiguo. Claro, claro. Y luego con el boom de lo que nosotros llamamos los edificios soja, que cuando con el boom de la soja, que la gente había perdido la confianza en el banco y demás, que sacó el dinero de abajo del colchón, se invirtieron en esos edificios pequeños, que nosotros decimos edificios soja, de cuatro pisos y demás, y en eso no hubo límites. Se volteó lo que había y lo que no había para poder construir e invertir el dinero en eso. Y ahí nos quedamos, calculo yo, casi sin nada. No tenemos muchos lugares de valor histórico, ¿cierto? Y aquellos que están decretados como zona de preservación histórica, no hay una política de incentivos, por ejemplo, el bulevar roca. O sea, no hay una política de incentivos para todos los propietarios que pudieran conservar el edificio con algún beneficio. Entonces, eso es un deber pendiente, es una materia pendiente lo del patrimonio. Lucía, te agradecemos mucho la visita y estaremos siguiendo de cerca todas las actividades que desde el colegio están planteando en esta mirada hacia afuera y mirando hacia la ciudad. Bueno, nos encantaría porque ahora nosotros queremos, hacia afuera, que todo el mundo participe, se involucre, nos traiga ideas y digamos, estamos a disposición cuando quieran. Muchísimas gracias, Lucía. Bueno, gracias a ustedes. Llegamos al final de este nexo en diálogo con Lucía Fortuna, presidenta del Colegio de Arquitectos de la ciudad de Río Cuarto. Nosotros nos despedimos, pero antes les recordamos las producciones propias del canal todas las mañanas a las 11 horas, pantalla libre, con la conducción de Paula Pérez y Noelia Castillo. El noticiero Universidad de Informa con la conducción de Marcelo Escudero a las 19.30 y también los martes y jueves una nueva propuesta de un ciclo de entrevistas denominados En Juego a las 22 y 30. Nexos, como siempre, de lunes a viernes a las 18 horas por Unirrio TV. Muchas gracias. 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 Gracias.